¡Suscríbete al canal! Aplicamos en las aletas de la nariz, encima del labio para que se vea más voluminoso y en el centro de la frente. Ahora esta corrección clara la vamos a difuminar con la brocha Essica Pro. A las Celebrity no les puede faltar este contorno, lo primero que nos piden es tener su cara muy marcada y definida. No le tengan miedo, uno piensa que es muy fuerte, pero si lo fundes bien después con la base queda perfecto. Con el Dosseteto Mineral Nude vamos a hacer unos ojos más grandes, la técnica es espectacular. Vamos a empezar con el color dorado claro de la paleta, lo aplicamos en el párpado móvil. Esto lo que hace es que el ojo se vea mucho más abierto y la mirada más viva. Con el dorado más oscuro vamos a marcar en la cuenta. El párpado abajo bien pegado a las pestañas con la sombra café o negra. El lápiz blanco, esto hace que el ojo se vea súper grande. Vamos a difuminar esta sombra con un color café. Ahora aplicamos la máscara Magnifique, primero con el cepillo cerrado para que sean largas y definidas y luego lo vamos a abrir para agregar mucho más volumen. Tenemos dos en uno. Y con el cepillo cerrado de la máscara Magnifique vamos a aplicar mucho en las pestañas de abajo. Y para cerrar este look de Celebrity vamos a aplicar el Lone Wear, que es el color New Rose, que es de larga duración. ¡Gracias! ¡Gracias!